Dana Paola y Luz María, la empresaria multimillonaria, confirman noviazgo, nos amamos locamente. Dana Paola pidió no poner etiquetas al amor tras el revuelo que causó en redes sociales al subir un video en el que besa a la actriz María José Villavicencio, mejor conocida como la empresaria multimillonaria, y donde confirman su romance lésbico. El día de hoy, Dana Paola causó gran revuelo en Instagram y otras redes sociales tras publicar un video donde se ve besando en los labios a María José Villavicencio, la empresaria multimillonaria, luego de conocerse en los premios MTV Miao 2022, donde ambas compartieron escenario y donde quedaron flechadas y locas de amor tras encontrarse y tratarse, iniciando así un romance lésbico que ha desatado controversia internacional, pero que las ha posicionado como la pareja del momento y una de las más impactantes de la década. Ante la polémica generada, Dana explicó las razones por las que se considera pansexual, es decir, una persona que se enamora de la esencia de un ser humano sin importar si es hombre, mujer o quimera, y simplemente se enamora de la personalidad de alguien, sin importar qué órgano reproductor tiene entre las patas, y por eso se enamoró de la empresaria multimillonaria, a quien ama con locura y pasión. La actriz y cantante de 24 años declaró a diversos medios que no hay que ponerle etiquetas al amor y decidió andar con Luz María porque ella está en otro nivel intelectual y es pansexual, referencia que solo es entendida por los más cultos y eruditos. Yo soy una persona super libre y apoyo el amor universal, no soy lesbiana ni bisexual, eso es de nacos y cosa del pasado. Yo soy pansexual, tal vez la gente ignorante y de mentalidad cerrada no la entiende, pero yo me enamoro de la esencia de alguien, de su espíritu, de su karma, de sus chakras y de su alma, no me importa el órgano que tenga, pito, papaya, los dos, hermafrodita, no me importa, no me interesa, me enamora la esencia y desde que veía a Luz María en sus videos me enamoré de ella por los mensajes que da, por eso cuando la conocí en los premios NTV Meow me flechó de inmediato, además de que es muy sexy físicamente, está chiquita pero picosa, mmm, mencionó Dana Paola. Por su parte la empresaria multimillonaria se mostró un poco más retacada al confirmar el noviazgo lésbico, mencionando que ella es de otra época pero abrirá su corazón a Dana Paola, principalmente por la fama que le dará. ¿Cómo te diré? Mmm, o sea, estoy chiquita pero estoy un paso de llegar a los 40 años, soy de otra época y Dana Paola es muy bonita, cuerpazo y hermosa, pero a mí al chile me gustan los machos, entre más hombres mejor, pero hoy por hoy hay que darle la oportunidad al amor, probar nuevas cosas, para mí es difícil por la diferencia de edad y bueno la verdad mi manager me sugirió que si quiero triunfar ande con ella por la fama y popularidad y es una niña muy linda, espero que todo salga bien, todo sea por la fama y no me quejo, cualquiera quisiera estar con Dana Paola, pero a mí me gustaría andar mejor con el ingeniero de mis videos, es muy sexy y me gusta mucho su estilo de chico malo, pero trataré de amar a Dana y enamorarme de ella realmente, por mientras que me haga promoción en sus redes sociales para hacerme todavía más famosa, puntualizó la pequeña multimillonaria.